El viernes 18 de diciembre en horas de la tarde quedó inaugurada la muestra de fin de ciclo del taller de fotografía en el Museo Municipal Cackelwincul. El objetivo de este espacio era exponer los trabajos realizados por los alumnos durante todo el año, la cual permanecerá abierta al público hasta fin de mes. A continuación, los detalles. Muy buenos días a todos, a todos los televidentes de MyPunforma. Quería relatarles la grata experiencia de haber cerrado los talleres el viernes 18 y al mismo tiempo haber inaugurado la muestra que se va a extender hasta el 31 de enero. En el Museo Cackel, en la Sala Juan Caputo, se exponen las fotografías del taller que este año yo he tenido a cargo y me gustaría invitarlos a la comunidad y a la gente visitante también que viene a visitar este pueblo a que se dé una vuelta del martes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo de 5 de la tarde a 20 horas. Ese es el horario en el cual ustedes pueden visitar la muestra, donde van a exponer, donde hay en exposición 45 fotografías de 15 alumnos que han participado en el nivel inicial y en el nivel avanzado, haciendo fotografías de autor, fotografías propias, con temática propia y bueno, espero que puedan disfrutarlas visualmente, es enriquecedor ver tanta variedad y tanta calidad. De momento, este acto se llevó a cabo el día viernes a las 18.30 horas, con la presentación de Marina Golé, la flamante secretaria de Cultura, a la que le estoy agradecido, y también con la secretaría, con la directora de Cultura, Patricia Andulci, y bueno, y con la ayuda de Mónica Lorente, quien trabaja en el museo y junto con el personal, ha posibilitado que esta muestra sea posible. De momento, solo agradezco una vez más, e invito al público que pueda acercarse a dicha exposición. Bueno, la temática ha sido una temática libre, pero la mayoría ha hecho fotos relacionadas a la naturaleza, hay algunas búsquedas muy interiores, pero hay fotos de caballos, fotos que tienen que ver con aspectos, digamos, de Maipú, de puntos muy específicos de Maipú, pero con una visión muy particular en cada expositor, en cada fotógrafo. Hay fotos de paisajes, hay fotos de caballos, hay fotos de arroyos, de canales, de puentes de nuestro pueblo, y también hay fotos que tienen que ver más con un aspecto personal, con respecto a una búsqueda interior, como, por ejemplo, insectos, también hay material muy variado. Después también hay una chica que hizo algo muy profundo, que es cómo jugar con la luz a través de una botella y dejó plasmado eso. Es una foto como un rayo de luz va deslizándose en una botella, adquiriendo un color como si fuera un crepúsculo, pero lo hizo, es como un trabajo laboratorio. Yo creo que eso dependerá en la medida del compromiso de quien va al taller. La mayoría termina haciendo muy buenas fotos. La mayoría está en posición de ser fotógrafos. De ser fotógrafos, conozco personas que van de hace dos años, incluso tres. Un caso emblemático es el de, lo voy a nombrar, Chicho Franchini, Norma Franchini, que él viene desarrollando esta tarea desde hace tres años y ha trabajado ya, ha hecho algunos trabajos en fotografía y bueno, lo desarrolla así, no solamente como una expresión, como una forma de expresión, sino también a veces le salen trabajos remunerados de este tipo. Pero lo más importante creo que en un principio es que conozcan las potencialidades creativas de cada uno y después cada uno sabrá darle el rumbo que interprete necesario para, si quiere dedicarse a la fotografía comercial, no hay ningún problema, está bien. Si quiere dedicarse a la fotografía artística, también. O sea, lo más importante es la decisión personal de cada uno con respecto a lo que quiera hacer de su fotografía. Pero fotógrafo, pero como fotógrafo, todos están formados, creo. Todos están formados como fotógrafo. O sea, sincapié es desde el inicio, que es desde la combinación de la técnica, el conocimiento de la tecnología y también el conocimiento de la composición, de los diferentes elementos compositivos y después la propia intuición y el propio desarrollo y el compromiso que tengan. Algunos la toman como un hobby, otros como fotografía de viaje, otros como una búsqueda, otros como una forma de expresión, otros como una salida comercial, laboral. Y bueno, hay de todo, cada uno decide. Yo no incido en absoluto sobre eso. Lo mío es orientarlos técnicamente, estar dándole apoyo tecnológico y también apoyo en cuanto a las reglas compositivas que necesiten saber. Después pueden, con esas reglas, con esas normativas, hacer lo que quieran. Un saludo a todos aquellos que me han apoyado durante todo este año, tanto, digamos, a nivel de institución, también a nivel personal. Y un saludo enorme a los chicos que han hecho el taller, porque yo sé cómo ha sido de difícil, en muchos casos, poder continuar el taller, porque muchos se sentían que no colmaba sus expectativas en algún punto y, sin embargo, siguieron adelante, confiaron en ellos mismos y se superaron. Por eso, eso es lo que importa, ese es el sentido un poco del taller. No solamente la fotografía como disciplina en sí, sino ese afán de superación y de saber que pueden aportar y encontrarse ellos mismos como personas y salir adelante. Un saludo a todos y también al pueblo de Maipú. Gracias.